Los consentidos de Tati Goza, goza, goza Que fuiste una parte de verano Mi corazón lloró de tristeza La nostalgia fue matando poco a poco La ilusión de nuestro amor Y te fuiste sin tu puerta De gran dolor que causó nuestro adiós Ignoraste mis sentimientos Te pido adiós valor de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!